Parecía un día normal para el comercio de Leticia. Ella vende ropa para dama y caballero en la calle de Carranza, a un costado de Palacio de Gobierno. Y veía el ambulantaje muy lejos. Hoy lo tiene frente a su negocio. ¡Legos! 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 Sí, exactamente, están aquí afuera, enfrente, y la verdad, pues no dejan que la gente se acerque tranquilamente. Este día el problema del ambulantaje se radicalizó con la invasión de las principales calles del primer cuadro de la ciudad capital y un grupo menor interrumpió la sesión del Congreso en protesta por la falta de espacios para el comercio. Que nos auxilien en el centro histórico, que sí somos a lo mejor el patito feo, como ustedes le llaman, o un cáncer más. El comercio ambulante verdadero está trabajando en sus tolerancias y los que están invadiendo son los extranjeros, de otras identidades federativas, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, México, Puebla, muchos lugares. Los informales instalaron sus puestos frente a Palacio Municipal, así como a un costado del edificio de gobierno y en la calle comercial más importante del centro histórico. Pues sí, la verdad, sí es complicado porque nos bajan las ventas, hacen mucho ruido, escándalo, y la verdad, el paso también lo obstruyen y no dejan que trabajemos tranquilos, a gusto. Los comerciantes amenazan con el arribo de ambulantes, que instalarían sus puestos en prácticamente todo el centro de la ciudad. Nosotros podríamos, si no hay un diálogo, vamos a llegar, yo creo hasta la 20 de noviembre vamos a llegar, vamos a hacer un tianguis, vamos a hacer un tianguis. Si la dirección de comercio quería tianguis, tianguis vamos a fomentar. En las inmediaciones de los edificios públicos y la calle de comercio, se mantiene un cerco de seguridad ante el temor de enfrentamientos entre ambulantes y el comercio establecido, así como el posible desalojo por la invasión en la vía pública. En San Luis Potosí, Lina Informativa.com, para B15 Noticias, Carlos Ventura.